bienvenidas al canal borda y teje compa y en esta ocasión vamos a trabajar en el diseño de este borreguito voy a usar hilo cristal en tono blanco en tono café y voy a usar una aguja maravilla o bien pica pica iniciamos con nuestra puntada para iniciar a trabajar voy a trabajar por el lado revés de mi diseño y voy a iniciar en el tono café ya tengo aquí mi hilo en la aguja y voy a empezar haciendo el contorno fijamos nuestro hilo así y vamos a iniciar sacando y metiendo y esto es lo que vamos a hacer así todo nuestro contorno en tono café oscuro y después vamos a iniciar a trabajar con el tono blanco vamos a ir girando nuestro diseño para darle forma con el tono café vamos a trabajar sobre las líneas que ya están marcadas en base a nuestro diseño y llego a donde termina mi línea y lo único que voy a hacer es girar mi aguja de esta manera y regresarme ahí junto junto a la línea que ya realicé al subir voy a pasar dos veces con el tono café voy a pasar dos veces con el tono café y vamos a ir a pasar dos veces con el tono café y venimos a ir a pasar dos veces con el tono café así es como el contorneado ahora voy a iniciar a trabajar con el tono blanco y voy a realizar lo mismo aquí iniciar junto a la línea café y vamos a hacer el mismo proceso y vamos a hacer el mismo proceso para regresar me giro mi aguja inicio a trabajar nuevamente hacia arriba y vamos a hacer el mismo proceso así es como voy a terminar de rellenar mi diseño y ya te muestro cómo me queda de este lado que es el lado revés y cómo me queda por el lado derecho terminé de rellenar mi diseño ahora lo que voy a hacer es cortar las pequeñas puntas que me han quedado del hilo de esta manera y para sellar mi bordado lo único que voy a hacer es con la ayuda del encendedor vamos a quemarlo así y de esta manera ya no se levanta el bordado nuestros hilos quedan presionados a la tela y ahora lo único que voy a hacer es voltear mi diseño por el lado derecho para que vean el resultado al voltear mi diseño por el lado derecho así es como me ha quedado la puntada espero te guste la realices y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño gracias 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 Gracias.